Hola, estamos yendo a comprar para hacer hamburguesas y unas papas fritas, estamos viendo a ver si encontramos algún lugar en tipo patisfiesta. Va a ser una semana desde que estamos acá en Chajumus, bueno, todavía nos queda una semana más, pero ya mañana se van los chicos, bueno los hijos de Nahuel y la novia de una de los hijos y bueno, también esta semana vino la hermana de Nahuel junto con los sobrinos y nos vinieron unos amigos de La Plata. Bueno, ya compramos las hamburguesas, compramos 20 hamburguesas, bueno, y 20 panes de hamburguesa con dos aderezos y nos salió 24.400 pesos, ¿no? Sí, 24.400 pesos. Así que ahora vamos a llegar a casa, dejamos las cosas y vamos a salir a mirar un cachito. Buen día, buen miércoles, amigos, asado y mucho vino y coquita. ¿Qué estás haciendo, Anita? Bueno, son las 7 de la tarde y nuestros amigos ya se fueron. Se están yendo. Bueno, se están yendo. Bueno, ya nos bañamos, así que ahora vamos a tomar unos matecitos y después vamos a cenar. ¡Esto es fácil, te voy a denunciar! Me hizo ir hasta ahí. ¿No sabien que se las tiro? ¿No sabien que se las tiro? ¡No, es que no! ¡Vámonos, ága! Esto era el marejo de los mares. ¡Ahhh! Fue malo. Bueno, acá lo tenemos a Ciro, a ver como salta ¿Te pusiste o? Si Uy, haga eso Amigo, mira como está la torre Si te cae, bueno, parate, ya está Parate, vos también No 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 ah y no cual saco de ahí mentiras aquí no ¡Suscríbete! 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 La verdad es que tomamos la mejor decisión de venir acá y no ir a Santa Teresita, San Clemente. No por el lugar, lo que pasa es que acá es la tranquilidad, la vista. O sea, todo sencillo, árboles, una laguna, pero la verdad es re lindo. Mucha tranquilidad. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Me gusta alguno? Me gusta. Está acá. Estaría a vivir. Está molado. Siente, siente, siente. Está lindo que se ve allá. Seguramente se va a ver re chiquito, pero el sol, re lindo. Me encantaría vivir en el campo. ¿Pudieras? Me encantaría vivir en el campo. 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 ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá!